Esos sitios, que son tres asentamientos extraordinarios, extraordinarios, espectaculares, donde medraron las primeras metanzas. ¿Por qué? ¿Por qué han sido tantos? Porque lógicamente cuando llegaron al final de la Tierra, establecieron el primero. Y en ese primer metanzas, tenía el enorme inconveniente que estaba muy expuesto en todos los sentidos. Y entonces, pues, al cabo de un cierto tiempo, decidieron sensatamente descender y protegerse un poco más, metiéndose ya, digamos, en dirección a lo que le llaman real metanzas. Y ahí es donde después ya nace el segundo gran metanzas. Tengo que decir, porque es importantísimo, esa primera metanzas también tenía otro nombre. Compustela. Estanzas y Compustela son exactamente lo mismo. Son exactamente el mismo sitio.